Agradecido con Oscar y todos los dirigentes del club por la confianza que siempre he tenido en mí, por ayudarme a crecer, por dejarme ser parte del crecimiento del club también, porque el club ha crecido muchísimo en todos estos años. Y como siempre le decía a Oscar en las charlas que hemos tenido durante todos estos años, creo que hay que tener paciencia, hay que trabajar, hay que remarlo muchas veces, pero cuando trabajás por el club y cuando haces las cosas con pasión y dejas cosas por el club también, llega un momento que se te va a dar. Y bueno, hoy es el primer pasito para seguir festejando, para tener un título, una estrella para el club, así que feliz por ello. Creo que vimos 8 o 9 partidos de ellos, sabíamos que jugaban de esta forma, que son muy agresivos defensivamente, que tiran todos tres puntos, que teníamos que tener cuidado con el americano cuando se encendía, era intratable y pasó. Pero bueno, cuando llegó el momento de ponerse firme, se pusieron firmes y pudimos quebrarlo con dos tiros de tres puntos muy importantes. El plantel está muy bien, es un equipo competitivo, es un equipo competitivo que va a pelear, que tiene la idea de pelear de punta a punta del campeonato, así que lo vamos a trabajar para eso. Este título es el primer juego local, sabíamos que iba a haber un marco muy grande, la verdad que la gente acompaña un montón, nosotros creo que hemos hecho un partido bueno, por el momento hemos jugado muy bien, otros no, pero bueno, lo importante es que el equipo ha dado la cara sobre el final y hemos podido lograr el triunfo. Muy contento por volver a mi ciudad, a poder estar con mis seres queridos, mi familia, mis amigos, todo, así que muy feliz. Y bueno, obviamente meterse de lleno en el club, sin haber comenzado la liga, es algo muy lindo, que nos sirve tanto la institución como nosotros, así que estamos muy contentos todos. Todos sabemos lo que ha sido Leo, lo que es para el básquet argentino, lo ganador que es, un crack, la experiencia que tiene, y bueno, obviamente tiene, sabe muchísimo, eso nos ayuda mucho, nos da mucha tranquilidad a nosotros, así que nada, estamos muy contentos de tenerlo. Aquí es una sensación muy linda, impensado arrancar la temporada de esta forma, pero bueno, es un premio al esfuerzo que vinimos haciendo durante esta semana. Sabemos que iba a ser así, un rival que nos iba a exigir, que nos iba a afar muy físico, pero bueno, lo sacamos adelante, creo que hicimos un gran trabajo. Está bueno arrancar esta forma, con mucha confianza y sabiendo que somos un equipo, si hacemos las cosas bien, podemos ya lograr grandes cosas, pero esto es día a día, la temporada va a ser larguísima, te da muchísima confianza esto, pero no te aseguro nada para lo que vieras, así que hay que seguirme. La gente, el primer partido que jugaste acá, ¿qué sensación te dio? No, terrible, terrible, la cancha explotaba, traté de enfocarme en lo que es el partido y no tanto en la gente, pero cuando terminó, lo puse a observar y más que nada veía que la gente estaba contenta y eso nos pone muy felices a nosotros. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias por ver el video.